Aprovechamos de saludar a todos los que se estaban incorporando, por ahí van a empezar a agregarse más. Espero que estén muy bien todos, que se encuentren bien en sus casitas, un poquito de frío. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. ¿Y a qué vamos a ver hoy? Hoy día corresponde a la clase número 12. Vamos a ver cambio químico y cambio físico de la materia. La clase está preparada por el docente Ignacio Tapia y que les habla Michelle Cabrera, junto a la profesora diferencial Camila Díaz, que hoy nos encuentra acá, pero ella también tuvo participación en esta clase. Los objetivos de la clase de hoy. Hoy día vamos a trabajar con algunas actividades, principalmente de laboratorio. Si bien no podemos hacer actividades de laboratorio online, intentamos hacerlo más cercano posible. Y vamos, a través de esas actividades, diferenciar un cambio químico y un cambio físico. Estos cambios ya los estuvimos nombrando en poquitito, cuando hicimos la prueba de diagnóstico, por ahí estuvimos comentándolo, dando algunos ejemplos, pero a grandes rasgos. Ya no se especificó en nada, así que hoy corresponde que nosotros profundicemos en ese tema. Antes de comenzar de lleno con la clase, quiero que me comenten por ahí, ¿qué se acuerdan que vimos en la clase pasada? ¿Quién recuerdo? Del agua, los cambios de la materia, del hielo, del hielo, de agua, las propiedades fisioquímicas, las propiedades fisioquímicas, los estados de la materia, punto de fusión, reactividad. ¿Qué otros más se acuerdan que otras propiedades vimos? Por ahí me estaban nombrando. Punto de fusión, seguido, líquido, gaseoso, densidad, punto de ebullición, el calor. Profesor, el calor. Vimos la conducción del calor, la conducción eléctrica también, de algunos materiales. Súper, ya, por ahí se están acordando un poquito. La clase pasada partimos hablando sobre los estados de la materia y sobre los cambios que estos tienen, ¿cierto? De sólido a gaseoso, también tenemos líquido, y por ahí hubo un estado de la materia que no lo nombré, pero existe, ya que se llama el plasma, pero no vamos a profundizar en él, que es un fuerte estado de la materia. Pero quisimos dejarlo en esos tres, sólido, líquido y gaseoso. También hablamos sobre las propiedades físico-químicas de la materia. Y muy bien ustedes ahí me están diciendo, hablamos sobre densidad, sobre la conducción térmica, la conducción eléctrica, hablamos sobre la maleabilidad, ¿cierto? De algunos materiales, etcétera. Y estoy ahí comentando que si bien todos los materiales o sustancias tienen estas propiedades físico-químicas, tienen en determinados rangos, y distintivos rangos. Por ejemplo, habíamos visto dureza. El oro tenía un valor de dureza, mientras que el diamante tenía un valor mucho más alto de dureza, era mucho más puro. Y ahí estuvimos comentando, estuvimos viendo algún video de cómo diferenciar las propiedades en la pirita, en la pirita con el oro, ¿cierto? Y estuvimos ahí comentando y conversando sobre las propiedades físico-químicas. Si es que usted no ha visto la clase, le recomiendo verla. También poner mucha atención en esta clase, porque, aprovecho de decirlo al tiro, antes que se me olvide, la próxima clase vamos a tener nuestra primera guía evaluada. ¿Ya? De lo que ya hemos visto de química. Así que tienen una semana de anticipación para poder repasar lo que hemos visto. Esa guía, no es prueba, esa guía va a ser en horario de clases. La vamos a hacer en conjunto, la vamos a hacer respetando el horario de la clase, para que usted no se lleve tarea para la clase. No se lleve como ese tiempo y no lo gaste, ese tiempo para descansar, o para trabajar o hacer cosas de lugar, sino que ocupemos la hora de clase para poder realizarla. Obviamente, si hay casos o excepciones, se puede conversar. Ya, pero le aviso al tiro para que ustedes pongan atención en esta clase, para que puedan participar y puedan comprender de mayor forma, de mejor forma, el contenido. Ya, antes que todo, me voy a retroceder, me adelanto. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Bueno, hoy día, como habíamos dicho, vamos a trabajar en actividades de laboratorio, laboratorio online, ¿ya? Y ahí ustedes pudieron ver que habían como cuatro imágenes. Y vamos a hacer esta actividad, voy a dar la instrucción enseguida. Con el profesor Ignacio habíamos pensado en hacerlo en grupo, pero por el Zoom y por todo el tema es muy complicado, así que lo vamos a hacer de manera individual. Así que voy a dar las mismas instrucciones que hubiera dado si fuera grupal. Bueno, yo les voy a mostrar cuatro imágenes, que en verdad son como videos cortitos, son muy cortitos, que se pueden ver. Lo que ustedes tienen que hacer es clasificar, según los conocimientos que ustedes tengan ahora, en cambio químico y cambio físico. ¿Ya? Profe, yo no sé lo que es un cambio físico y un cambio químico. Es normal, porque no lo hemos visto todavía. Y si usted faltó a la prueba de diagnóstico, menos va a saber. ¿Ya? Y entonces no importa, porque no lo hemos visto. Queremos ver, según sus conocimientos previos, lo que ustedes pueden clasificar. ¿Ya? Así que les voy a mostrar primero las cuatro imágenes, les voy a nombrar de qué se trata cada imagen, y les voy a dar unos minutos, unos cinco o seis minutos, para que ustedes lo puedan clasificar en su cuaderno. Van en orden, escriben ordenadito. ¿Qué creen ustedes que es? Si es cambio físico o es un cambio químico. Pero, antes de todo, no empecemos a comentar por el micrófono lo que pensamos, antes de que yo dé la interrupción. ¿Ya? Porque se va a generar como un torbellino de respuesta. La decoloración es un cambio químico, profe. ¿Hm? La decoloración es un cambio químico, la decoloración de ropa, todas esas cosas, es un cambio químico. Sí, muy bien. Entonces, con ese conocimiento que usted ya tiene, puede responder las siguientes imágenes. Habíamos dicho entonces, no empecemos a comentar nuestras respuestas para que las demás personas puedan hacerlo individualmente, no se empiecen a confundir. Y después, cuando yo dé la instrucción, vamos a poder comentarlo en conjunto. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, ahora vamos con las imágenes. La primera, la primera que podemos ver acá, vamos a partir por esto, es la sublimación del diodo. ¿Ya? Así se llama. Así que ahí en su cuaderno ustedes escriban sublimación del diodo, dos puntos y lo que ustedes piensan. ¿Ok? La siguiente es un alambre de cobre sumergido en nitrato de plata. ¿Ya? Alambre de cobre y nitrato de plata. Les puse los nombres para que ustedes puedan guiarse mejor en su cuaderno y lo puedan escribir. Ya que no pueden copiar la imagen tal cual, lo escriban. Sublimación del diodo, alambre de cobre, nitrato de plata. La tercera imagen es lingotes de oro a láminas de oro. Y la cuarta imagen es la combustión de una cinta de magnesio. ¿Ok? Entonces vamos a tener algunos minutitos para que ustedes puedan ir respondiendo. Profesor, si puede como pausar la grabación para que no se grabe estos minutos de silencio y después lo podemos volver a reanudar. ¿Cómo no? Ahora, antes de comentar las respuestas que ustedes tuvieron para ver si son acertadas o no, vamos a ver lo que es un cambio físico y lo que es un cambio químico. Y luego vamos a ver si nuestras respuestas cambian o siguen igual. Cambio físico. Vamos a partir por este tipo de cambio. El cambio físico es una transformación ya es un cambio que no varía la naturaleza de la materia. Por lo tanto, no se transforma en otra. Un ejemplo que aquí puse es el hielo. Cuando hay un cambio de la materia, el cambio de estado de la materia, ya sea de líquido a sólido o de sólido a líquido, o de líquido a gaseoso, cualquier estado de la materia corresponde a un cambio físico. La naturaleza no va a cambiar, va a seguir siendo agua. El hielo sigue siendo agua. El vapor del agua sigue siendo agua. Si bien cambia su forma, no cambia su naturaleza. Y eso es lo característico de un cambio físico. Todos los cambios que sigue siendo la misma sustancia o la misma materia. Y clave, como un punto clave, todos los cambios de estado de la materia, sólido a líquido, líquido a gaseoso, gaseoso a líquido, sólido, líquido, líquido, sólido, etc. Todas las combinaciones que pueden haber es característico de un cambio físico. Siempre quédense con eso. ¿Qué es un cambio químico? Al contrario del cambio físico, un cambio químico sí hay una diferencia de naturaleza de la sustancia o material. Son todos aquellos cambios en que las sustancias iniciales se transforman en otras diferentes. Cambia su composición. Ya no es la misma. Ejemplo, aquí tenemos la combustión de la madera cuando se quema madera. Ya no es la misma madera que estaba en el inicio. Reacciones como la oxidación, en la pudrición. El cambio de coloración de algo también evidencia un cambio químico. Y eso es clave. Cuando ustedes vean un cambio de coloración, si bien el color es una propiedad física, cuando hay un cambio de coloración es porque algo en la naturaleza cambió. Si hay cambio de coloración, automáticamente ustedes piensan en un cambio químico. La naturaleza ya no es la misma. Ha cambiado algo internamente. ¿Ok? Lo que le dije yo, profe. Exacto. Lo que dijo usted está muy bien. La coloración del pelo, eso es un cambio químico. Cuando usted se tiene el pelo, no es que se haga un cambio físico. Se puede ver así como cotidianamente. Pero la respuesta real, sería el término real o correcto, sería que me hizo un cambio químico porque he cambiado la coloración de mi pelo. Mi pelo ya no es el mismo. Ya no tiene la misma composición. Entonces, ejemplos como oxidación, que no se le olvide. Oxidación, pudrición, fermentación, combustión, son ejemplos de cambio químico. Químico. Entendiendo esto, comprendiendo lo que ya vimos, cambio físico y químico, que no es complicado comprenderlo, ¿cierto? Físico sigue siendo igual, la misma naturaleza, solo que quizá hay un cambio de forma. Mientras que el cambio químico, si hay un cambio de naturaleza, cambia completamente la sustancia inicial con la sustancia final. Vamos entonces a volver a nuestra actividad y vamos a ver si es que estábamos en lo correcto o no. Hay que ser sinceros aquí. Sean sinceros con ustedes mismos. El primero. La sublimación del yodo. Voy a explicar lo que es la sublimación del yodo antes de que ustedes me puedan decir qué contestar. Aquí nosotros podemos ver yodo, que es un elemento moradito en este caso, ya está como pigmentado morado. Se le aplica calor, por aquí, por esta placa de calor, y se empieza a sublimar. ¿Qué significa? Cambia de estado. Hay un cambio de estado de sólido, de partícula sólida, a gaseoso. Y se transforma en este gas morado también. Entonces, ¿qué creen ustedes? La sublimación del yodo, el cambio de sólido a gaseoso, que podemos evidenciar acá, ¿es un cambio físico o un cambio químico? ¿Es un cambio químico? Cambio químico. Es un cambio químico, ustedes dicen. Cambio físico. Vamos a la definición de cambio físico. No cambia la naturaleza, pero puede cambiar la forma, ¿cierto? Como por ejemplo, cuando el agua se evapora. Es un cambio físico. Claro, como el agua se evapora, es un cambio físico, porque sigue siendo la misma agua, solamente que cambio de forma, cambio de estado. Y aquí pasa algo similar. Es que sigue siendo el mismo componente, sigue siendo yodo. Es un cambio físico, o sea, es un cambio físico. Exacto, muy bien. ¿Cómo el agua? Pasa de sólido a gaseoso, sigue siendo el mismo yodo. El yodo en sólido, pero ahora está en gaseoso. Ya hay gas yodo. ¿Cambió de coloración? No, cambió de coloración, sigue siendo la misma. No cambia. Lo único que cambia es la forma. Así que los que pusieron química, ahí ustedes lo tachan y ponen cambio físico. La segunda, el alambre de cobre en nitrato de plata. Antes de que me respondan, voy a explicar en qué consiste este experimento. Acá nosotros tenemos un alambre de cobre, de color cobre, ¿ya? Que es sumergido en nitrato de plata, que es una solución. ¿Y qué pasa? Lo sumergimos y miren lo que empieza a pasar. ¿Qué pasa con la coloración del cable de cobre? Cambia de color. Cambia de color. ¿A qué color empieza a cambiar? A plata, ¿ves? Color plata. Este es un cambio físico también. Ya. Bien. Empieza a cambiar, empieza a cambiar... Cambio químico. Exacto. Ese es cambio químico. Es un cambio químico. Empieza a cambiar su coloración. Cambia su coloración. Y habíamos dicho siempre que si hay un cambio de coloración, hay un cambio químico ahí. Y voy a explicar lo que pasa. Acá nosotros tenemos nuestro alambre de cobre. Lo sumergimos en nitrato de plata y el cobre se empieza a desprender. ¿Ya? Las partículas de cobre se empieza a desprender y en su lugar se empieza a adherir a la superficie del alambre la plata. Ya por eso hay un cambio de coloración. Es decir, el alambre de cobre, si yo lo saco, ya no es cobre. Ya no es color cobre. Es plata. Es un alambre de plata. ¿Por qué? Porque la plata empezó a ocupar el lugar que antes tenía el cobre ahí. Y si nosotros pusiéramos otra imagen de lo que pasa cuando nosotros dejamos ahí un tiempito el alambre reaccionar con el nitrato de plata, vamos a ver que este líquido que se ve transparente ya empieza a cambiar a azul. ¿Y por qué va a empezar a cambiar azul este líquido? Porque el cobre que se desprendió del alambre reacciona con el nitrato que quedó solito ya que la plata se empezó a adherir al alambre y ese nitrato de cobre que se forma es de color azul. Entonces empieza a formarse el color azul. Entonces ahí pasa una reacción química en todo su esplendor. Hay una reacción química que reacciona a la plata con el alambre después el cobre que estaba acá en el alambre reacciona con el nitrato. Son puras reacciones químicas. Por eso es un cambio químico y no un cambio físico. Así que los que pusieron cambio físico lo tachan y ponen cambio químico. ¿Se comprende hasta ahora? ¿Hemos visto la sublimación del diodo y alambre de cobre? ¿Estamos ok? Químico. Super. Vamos a partir entonces, vamos a ver el chat. ¿Qué pasa? ¿Están ahí? Ah, está ahí comentando químico. Muy bien. ¿Qué pasa en el lingote de oro? Un cambio físico. Muy bien. Cambio físico, jefe. Eso, super. Cambio físico. Cambio físico. Cambio físico. Todo, ya, bueno, lo felicito, son cero. Lo que pasa, lo pasamos con la prensa, ¿cierto? Una y otra vez, ya, una y otra vez, una y otra vez, ¿y qué va a pasar? El lingote de oro va a empezar a ponerse de forma de lámina, y ahí después uno lo ocupa quizás para hacer otras cosas, joyas, y eso sigue siendo oro, ¿cierto? El lingote sigue siendo el lingote. Cambia de forma. Cambia la forma. Exacto. Muy bien, solo cambia la forma. No cambia nada más. Pero ahí decía, muy bien, lo pongo una y otra vez en la prensa y ya no va a ser lingote, sino va a ser lámina. Sigue siendo el mismo oro, sigue siendo el mismo oro y cambia la forma. Como dicen la compañera, no alcanza a ver quién era. Súper. Entonces, cambio físico. Los que pusieron cambio químico lo tachan y ponen cambio físico. Y vamos a ver el último, la combustión de la cinta de magnesio. Déjenme explicar antes de qué. Aprendemos una cinta de magnesio a la cual le aplicamos calor por la yemita del encendedor y empieza el magnesio de la cinta a empezar a reaccionar con el oxígeno del aire y se empieza a combustir, a pasar la combustión. ¿Ya? Empieza a oxidar acá. Bueno, es una reacción química, en verdad no voy a profundizar en eso. Químico. Pero si, en vez de magnesio, ahora se empieza a formar óxido del magnesio. Químico, profe. Excelente. ¿Y qué puede subir aquí, miren? Cuando se está quemando, ¿qué pasa? ¿Qué se forma, miren? Descende. Descende. ¿Combustión? Ya, sí, pero miren, eso, la estresina, es como un polvo. ¿Ya? Es un polvo que se empieza a formar. Y después, cuando esto ya se termina de oxidar, el magnesio se termina de oxidar, empieza a aparecer un polvillo blanco, que es como una ceniza blanca, que es óxido de magnesio. Y ya no es magnesio como tal, cambió totalmente de su naturaleza. De magnesio, cambió a óxido de magnesio, y por eso es un cambio químico. Súper, muy bien. ¿Se comprende ahora? ¿Tenemos clarito la diferencia entre ambos? Sí, más o menos, sí. Y profesora. Ya, si ustedes entienden la diferencia de esto, que son materiales de laboratorio, en lo cotidiano van a poder diferenciar mucho mejor lo que un cambio físico y químico es mucho más fácil. Así que los felicito, súper, bien, muy buen trabajo. Ahora, actividad de cierre. Vamos a clasificar las siguientes imágenes en un cambio físico y químico, pero lo vamos a hacer en conjunto, ya no lo vamos a hacer como por separado. Primera imagen, la oxidación de un clavo. ¿Qué creen ustedes? ¿Físico? ¿Físico? Químico. ¿Químico? ¿Químico. ¿Químico? ¿Químico, profe? ¿Químico? Un cambio físico. Un cambio diferente. Un cambio físico por el óxido. Hay un debate por ahí, pero la mayoría dijo químico. Es químico. Es químico. ¿Por qué? Porque el óxido... Se transforman nutrientes diferentes. Exacto. Se transforman clavos diferentes que tienen óxido. Muy bien, se empezó a oxidar, ¿cierto? Ya no es el mismo clavo. El clavo ya oxidado, el que está aquí, el café, ya no puede volver a ser el clavo de antes. Pero sigue siendo clavo. Sigue siendo clavo, claro, pero no tiene la misma composición. No puede ser igual. Exacto. La naturaleza ha cambiado. El óxido cambia los componentes también. Exacto. Ahí habíamos dicho que un ejemplo de cambio químico era oxidación, ¿cierto? Habíamos visto descomposición, entonces siempre tenganlo presente. La oxidación es un cambio químico. Químico. Siguiente. La evaporación. Cambio físico. Cambio físico. Cambio físico. De líquido a gaseoso. De líquido a gaseoso. Súper bien. Es un cambio de la materia, entonces un cambio físico. Súper bien. Siguiente. La manzana se pudrió. Cambio químico. Químico. Químico, profe. Es un cambio químico, ¿cierto? Cambio químico. Si yo tengo la manzana y la pongo a oxígeno en el aire mucho tiempo, se empieza a oxidar esa manzana, se empieza a pudrir también, ¿cierto? Entonces no puede volver a ser la misma manzana. Cambió la coloración, cambió su naturaleza. Esta manzana no puede volver a la normalidad. Por eso es un cambio químico, ha cambiado totalmente la composición de la manzana. Y se puede evidenciar el cambio de coloración que, como habíamos dicho, es clave para poder clasificarla como cambio químico. Acá, el cobre. El cobre que estaba sólido. Con mucho... Químico. El cobre. El cobre físico. El físico. El cobre físico. El cambio físico. De sólido a líquido. Eso, bien, Jonathan, y todas las que estaban respondiendo junto con él. El cobre. Si es que es cobre, nosotros habíamos quedado que era cobre, es verdad, desconocemos qué sustancia era. Está sólida y a altas temperaturas se vuelve líquido. Es un cambio de estado. Pero sigue siendo el mismo cobre. Solamente que líquido y aquí lo podemos ver sólido, ¿cierto? Entonces, un cambio físico. Súper bien. El helado derritiéndose. Químico. Físico. Químico. Físico. Químico. Sólido a líquido. Es un cambio físico. Es un cambio físico. Físico porque estaba el helado sólido y se empezó a derretir, pero sigue siendo el mismo helado. Si yo aquí le paso la lengua a esta parte, me va a salir el helado, ¿cierto? El mismo sabor. No cambió el helado. Sigue siendo el mismo, solamente que cambió su forma. Cambió su forma de estado sólido a estado líquido. Pero sigue siendo el mismo helado de pistacho o de lo que sea que se hace sabor. Y la última, la combustión de la madera. Químico. 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 Deja de ser madera. Deja de ser madera. Exacto. ¿Ya? Cambió su naturaleza. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahora? No, no sé si ustedes tengan tiempo. Los siguientes. Vamos a escalar una cápsula, pero esta cápsula yo considero que deben hacerla sí o sí. No es opcional, porque la próxima clase vamos a conversar sobre lo que ustedes pusieron. Vamos a poder ahí también discutir quizá algunos ejemplos que ustedes tengan. No lo sé. Y vamos a continuar con esta materia de cambio físico y químico y vamos a hacer la guía evaluada número uno en esa clase. Por eso. Instrucciones. Identifica en tu día a día tres cambios físicos y tres cambios químicos que tú puedes observar. Ya sea cuando puedes estar cocinando, cuando puedes ir caminando al trabajo, cuando puedes estar bañándote, cuando cualquier acción que tú hagas en tu día a día, siempre vas a ver un cambio físico y un cambio químico. Así que ustedes ahí como tarea para la casa lo escriben en su cuaderno y la próxima clase lo vamos a comentar. ¿Ok? Si tienen dudas de lo que es un cambio físico y un cambio químico, vuelven a ver la clase, vuelven a ver los ejemplos, pueden preguntarse entre ustedes, pueden preguntarme a mí, por WhatsApp. Todo para que ustedes puedan comprender mejor el concepto. ¿Ya? Disculpe, profe, ¿y dónde sacó la cápsula? En el PowerPoint. Yo lo voy a enviar ahora. Ah, ya. ¿Ya? Le pueden sacar algunas fotos si quieren, pero lo voy a enviar. Ya. Entonces, terminando la clase, le agradezco su participación, gracias por participar, ya me estoy memorizando los nombres y siempre están respondiendo. Nos vemos en la próxima clase, conéctense porque vamos a ser la primera guía evaluada y la vamos a hacer en horario de clases, entonces aprovechen de entrevistarse para que no queden colgados después y vean la clase, repasen, busquen en internet mucha información, vean bien igual donde buscan, hay video en YouTube, me pueden preguntar a mí, pueden preguntar por el grupo, como usted más le acomode para que puedan realizar la guía número uno de la mejor manera. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta antes de terminar? ¿Ya? Ya, profe. Ahí sí canta. No, profe, todo claro. Diga. Profe, yo, el cisterna. Diga. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer la cápsula? Hasta la próxima clase. Próxima clase. Ya, profe, gracias. ¿Ya? ¿La cápsula es opcional? La cápsula es opcional, pero igual lo vamos a discutir en la próxima clase, entonces, háganla. Yo ya la empecé, de hecho, ya estoy terminando. ¿Te la mando después? Sí, si quiere envíenmela, si quiere no me la envía yo y puedo corregir, ¿ya? Lo importante es que la otra clase la revisemos, la vamos a revisar en conjunto. Y la próxima clase, los que van participando van a tener por ahí un puntito extra para la guía que se va a hacer en ese momento. Así que, háganla. Yo tengo que aprovechar los libros, profe, ahora estoy libre, estoy en mi casa, así que, tengo el paderno. Ya, sucio. ¿Dónde está la guía que te mandó ahora? No la encuentro. No la he enviado. La guía la vamos a hacer en la próxima clase. Vamos a enviar el PowerPoint ahora, cuando termine la clase, para que ustedes puedan hacer esta actividad pequeñita, para la próxima clase. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? No entendí esa, no escuché bien. No entendí esta actividad, ya. Dice, identifica en tu día a día, ya identifica las acciones que tú haces en tu día a día, no sé, estás cocinando, puedes salir, puedes estar regando, puedes estar sirviendo bebida, puedes estar echando hielo a tu vaso, no sé. Identifica en esas acciones cambios físicos y cambios químicos. Tres cambios físicos y tres cambios químicos que tú puedas observar en tu día a día y los anotas en tu cuaderno. después lo vamos a comentar. La próxima semana es una guía evaluada, ya no es prueba, es guía. Pero igual es obligatorio. Ya, me despido entonces. Gracias, profesor Seba, por acompañarnos. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, profe, que esté bien. Buenas noches, que descanse. Buenas noches, que esté muy bien. Buenas noches, profe. Buenas noches,